Hola, soy María Jesús Cabezudo Rodríguez y soy conservadora y restauradora de vines culturales. Pertenezco a la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno de Valladolid desde pequeña y en este momento me pilláis pintando el cirio procesional. Este cirio es una insignia que junto con la espada van escoltando nuestras procesiones a la bandera concepcionista. Como cada año me encargo de la decoración del cirio procesional, donde de una manera pictórica incorporamos un acontecimiento del año que está en curso. En este contexto puedo decir que para mí la Semana Santa comienza cuando voy a comprar con mi primo el cirio, los materiales que me van a hacer falta para ese año y personalmente pienso que la Semana Santa no solamente son esos actos religiosos, sino que a estos actos se le unen unas costumbres, unos momentos que año tras año vamos esperando con ilusión. Para mí, por ejemplo, momentos especiales pueden ser el besapie del Nazareno, el primer viernes de marzo, o la bajada del Nazareno, el viernes de dolores. Son unos días en los que vemos la iglesia llena. No es muy difícil porque es una iglesia muy chiquitita, pero desde un punto de vista devocional y profesional te das cuenta de que los vallisoletanos siguen acudiendo a estos actos religiosos y paralelamente se van conservando costumbres, lo que técnicamente, y ahora hablo profesionalmente, denominamos el patrimonio material. Dentro de este patrimonio material podemos citar también costumbres y tradiciones como pueden ser la bendición de las palmas en la procesión del Domingo de Ramos para el año siguiente poder tener ceniza, el miércoles de ceniza. También la preparación de los monumentos. En la actualidad se preparan monumentos en las iglesias donde tenemos unos paños blancos que tapan los altares, doce velas blancas encendidas y decoraciones con flores, con frutas, con palmas, etc. Pero debemos recordar que estos monumentos de Semana Santa antes eran unas arquitecturas efímeras que estaban construidas con unos materiales maleables y de una escasa consistencia. Pero en la actualidad estos monumentos solamente quedan en muy poquitas iglesias ya que la gente no va siguiendo estas costumbres o no hay gente para seguir estas costumbres. También, por ejemplo, las hermanas de devoción o las manolas, coloquialmente como las llamamos, el cómo poner la mantilla, cómo doblarla, cómo colocar y dónde colocar los agujones o el broche. Por ejemplo, acudir a los oficios el jueves y el viernes santo con el hábito, la medalla, el cíngulo, recorrer o visitar las siete iglesias durante la tarde-noche del jueves santo. Una costumbre que simboliza el acompañamiento de los fieles a Jesús desde que fue apresado hasta que fue crucificado. O acudir a la vigilia pascual, la noche del sábado santo. Celebración religiosa donde se enciende el cirio pascual que es un símbolo cristiano de la resurrección de Cristo. Pero en una celebración que se utilizan muchos símbolos y muchos objetos que están englobados de ese patrimonio material. Este patrimonio material son esas costumbres, son esos objetos, son esas tradiciones que van pasando de generación en generación y que lo van formando y lo van conservando. Este patrimonio material es un patrimonio vivo, pero a su vez es un patrimonio muy frágil que nosotros como sociedad debemos de conservar, debemos de proteger. ¿Por qué? Porque nos proporciona una identidad social, una identidad como sociedad.